Hoy les presento un video que despertará su espíritu de héroe y los mantendrá al filo de sus asientos. Prepárense para descubrir los 10 dispositivos de protección personal más asombrosos que te harán sentir invulnerable. ¿Estás preparado para elevar tu nivel de seguridad y experimentar la emoción de ser un genuino superhéroe? Entonces no debes perderte este video. Pocket Shot. El Pocket Shot le brinda la capacidad de cargar y disparar una variedad de municiones, desde canicas de plástico hasta acero, a velocidades asombrosas de hasta 350 pies por segundo. Eso es tres veces más rápido que una tirachinas común. Pero eso no es todo. Su diseño circular garantiza una precisión incomparable, superando con creces a cualquier tirachinas promedio. Prepárese para disparos certeros y resultados impresionantes. Para una recarga instantánea, el fabricante recomienda el accesorio Speed Loader. Este práctico cargador se acopla fácilmente al frente de su Pocket Shot y viene precargado con 19 bolas. Solo gire el dial y listo para el próximo disparo. Y lo mejor de todo, puede adquirir el suyo hoy mismo en el sitio web oficial. BASP. Presentamos la asombrosa 2 BASP, también conocida como OSA PB4. Esta innovadora pistola, originalmente diseñada para aplicar la ley, ofrece una experiencia desagradable sin ser letal. Prepárate para conocer todas sus increíbles características. La OSA PB4 SP es una pistola no letal de 4 disparos, equipada con un juego de cartuchos versátiles que garantizan tu seguridad. Desde la bala de goma estándar, capaz de traumatizar a cualquier agresor sin causar daños permanentes, hasta el cartucho flashbang, perfecto para aturdir a tu oponente. Además, el cartucho de papel te dejará los ojos llenos de lágrimas y no olvidemos el cartucho para colorear, ideal para identificar a los agresores en una multitud. Incluso cuenta con tres cartuchos de bengalas y señales luminosas para emergencias o cuando necesite ser localizado, pero eso no es todo. La 2 BASP no solo es una herramienta de autodefensa, sino que también es una pinza táctica para el cabello de acero inoxidable con múltiples funciones. Su diseño incluye una punta puntiaguda al estilo Schardt, un filo dentado, un pelacables, un orificio para llavero, un mini destornillador y una regla. Ya sea que seas un veterano militar, viajero, excursionista o cazador, esta herramienta será una adición excelente a tu colección EDC. Taser 10. El Taser 10 ofrece una descarga de alto voltaje a través de dos pequeñas sondas impulsadas por nitrógeno comprimido. Estas sondas se adhieren a la piel o la ropa del agresor, emitiendo un pulso eléctrico de 10 segundos que interrumpe temporalmente el sistema neuromuscular del cuerpo, causando una parálisis temporal sin causar daño permanente. Gracias a su alcance máximo de 45 pies, el Taser 10 proporciona a los usuarios más tiempo y espacio para reducir y resolver conflictos a distancia. Incluso en caso de fallo en la reducción, el Taser puede desplegar hasta 10 sondas individualmente dirigidas sin necesidad de recargar, así que nunca te quedarás sin protección. Este increíble dispositivo también cuenta con una mira láser para una precisión máxima en situaciones de alto estrés y un interruptor de seguridad que evita descargas accidentales. Además, está equipado con una batería recargable integrada que proporciona suficiente energía para hasta 50 usos, lo que significa que puedes confiar en el dispositivo durante periodos prolongados sin preocuparte por quedarte sin energía. Con un precio inicial de alrededor de 300 unidades monetarias, definitivamente vale la pena considerar esta herramienta de autodefensa profesional. Apache Revolver. Te presentamos el sorprendente Apache Revolver, un arma que ha dejado una huella en la historia. Fabricado por diversas compañías en Bélgica y Francia, este revólver ha obtenido su nombre de un grupo de rufianes callejeros en París a principios de siglo. Pero, quien dice que no puede convertirse en la mejor herramienta de autodefensa, el Apache Revolver combina un mango de nudillos de bronce, una cuchilla desplegable y una pistola de 7 milímetros. Imagínate tener tantas opciones de combate en un solo dispositivo. No solo te brinda múltiples formas de defensa, sino que también hace que tu colección de armas se destaque del resto, este revólver utiliza un innovador diseño de caja de pimienta, donde cada cilindro es su propio cañón. Sin embargo, en el caso del Apache Revolver, el cilindro se ha acortado hasta el punto de que nunca tuvo un cañón, lo que lo hace menos preciso a distancias largas. Pero es en el combate cuerpo a cuerpo donde este arma muestra su verdadero esplendor gracias a su triple funcionalidad. UTR-12 General. La hoja de acero S35V de esta navaja ha sido fabricada para resistir un uso intensivo y abusos extremos. Su acabado lavado a la piedra no solo le brinda durabilidad adicional, sino también un atractivo estético impresionante. Además, cuenta con un mecanismo de apertura confiable que permite una fácil manipulación con una sola mano. No importa la situación, abrir y cerrar la navaja será una tarea rápida y sencilla. El mango ergonómico de titanio hace que esta navaja sea ligera y resistente al mismo tiempo, lo que la convierte en una compañera confiable para tus aventuras al aire libre. Ya sea que estés acampando, cazando o simplemente necesites una herramienta de corte confiable para el uso diario, el 5-QTR-12 General está listo para enfrentar cualquier desafío. Además, esta navaja proporciona una solución perfecta para aquellos con movilidad o fuerza limitada en la mano, ya que les permite manipular y disparar un arma de fuego con facilidad utilizando una sola mano. Su diseño funcional y eficiente lo convierte en un complemento esencial para aquellos que buscan una herramienta versátil y de alto rendimiento. Palm Pistol. La Palm Pistol presenta una empuñadura diseñada como una empuñadura con gatillo, lo que la hace cómoda y fácil de sostener. Con un cañón fijo y un cilindro basculante que puede contener hasta seis rondas, esta arma es altamente portátil y se puede ocultar con facilidad. Con tan solo 4,25 pulgadas de largo y un peso de 14 onzas, la Palm Pistol se destaca por su practicidad y discreción. Es un arma defensiva excepcional, especialmente diseñada para personas con discapacidades que podrían tener dificultades para operar un arma de fuego estándar. Es una muestra de innovación e inclusión por parte de Constitution Arms, el fabricante de esta increíble pieza. Saber Smart Paper Spray. El Saber Smart Paper Spray utiliza tecnología Bluetooth para conectarse a la aplicación gratuita Saber Personal Security en tu smartphone iOS o Android. Cada vez que despliegas el spray de pimienta, se envía automáticamente un mensaje de texto gratuito que incluye un enlace a un mapa con tu ubicación a tus contactos de confianza. Además, la aplicación proporciona actualizaciones en tiempo real sobre tu ubicación a tus familiares y amigos, asegurándose de que estés a salvo. Pero eso no es todo. El Saber Smart Paper Spray es recargable y cada bote contiene 25 ráfagas, ofreciéndote protección contra múltiples amenazas. También cuenta con una potente luz LED para desorientar a tu atacante y un agarre ergonómico para los dedos, lo que facilita su manejo en situaciones de emergencia. Salt Supply Paper Spray Gun. El kit básico de la pistola de spray de pimienta Salt Supply S1 es una herramienta de autodefensa no letal diseñada para brindarte una alternativa efectiva a las armas de fuego convencionales. Con un diseño elegante y compacto, esta pistola de gas pimienta funciona con un cartucho de dióxido de carbono que ofrece un rendimiento preciso y confiable. Pero eso no es todo. El kit incluye un bote de rondas de gas pimienta y una ronda de práctica para tiro al blanco. Estas rondas utilizan una fórmula química patentada que ha sido diseñada para ser más efectiva que el spray de pimienta convencional y tienen un alcance impresionante de hasta 150 pies. Gacha Cap. Diseñada en Israel, la Gacha Cap es una herramienta altamente efectiva para tu seguridad personal. Su diseño táctico se une discretamente a la parte inferior de la visera de tu gorra y está fabricada con un resistente polímero reforzado, lo que la hace liviana pero extremadamente resistente. La elegante forma de la Gacha Cap se adapta perfectamente a la visera de tu gorra y pasa desapercibida. Sin embargo, cuando la despliegas, te sorprenderá su rapidez y facilidad de uso. Esta herramienta está diseñada para ser utilizada como un impactante defensivo, ofreciéndote una amplia variedad de ángulos para tu protección, ya sea que estés camino al trabajo, viajando, trotando o simplemente disfrutando de tu tiempo libre, la Gacha Cap estará siempre contigo, lista para actuar en caso de necesidad. Y lo mejor de todo es que, a diferencia de otras opciones de autodefensa, esta gorra es discreta y pasa desapercibida. Desert Eagle. A simple vista, esta pequeña y compacta pistola puede parecer real, pero en realidad es una versión en miniatura diseñada con gran atención a los detalles, cada aspecto de esta réplica está cuidadosamente elaborado para imitar una pistola Desert Eagle real. Desde su gatillo deslizable hasta su cargador, todo está diseñado para brindar una apariencia realista. Aunque este dispositivo no es un arma de fuego de verdad, puede ser utilizado para juegos de rol, caspla o incluso para disuadir a posibles atacantes haciéndoles creer que estás armado, la réplica está fabricada con materiales de alta calidad y cuenta con una construcción duradera, lo que la convierte en una valiosa adición a cualquier colección de pistolas de juguete o recuerdos militares. Sin embargo, recuerda que, aunque se trate de un juguete, es importante seguir todas las pautas de seguridad y respetar las leyes relacionadas con el uso y posesión de estos dispositivos. Espero que hayas disfrutado descubriendo los 10 artilugios de defensa personal más sorprendentes y emocionantes. ¿Cuál es tu invento favorito? Nos encantaría leerte en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. No olvides compartir este video con tus amigos. Ha sido un placer tenerlos aquí. Hasta la próxima.